Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 3 del manga de Versus. Así es ese manga que nos demuestra verdaderamente como debe ser un verdadero multiverso de la locura. Ya que si en capítulos anteriores creyeron que las cosas estaban saliendo de control, en este episodio se explota 10 veces más la situación del multiverso, mostrándonos un mundo realmente sorprendente. La verdad es que sin lugar a dudas, este manga mejora con cada capítulo que sale y apenas vamos 3 episodios. Honestamente, el potencial de esta historia me parece impresionante. Pero bueno, ahora sí, una vez mencionado todo esto, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Ya que el capítulo número 3 está titulado Mundos Unidos, haciendo referencia justo a lo que veremos en este episodio. Pero bueno, comenzamos el episodio diciéndonos que los enemigos de la humanidad en distintos mundos están reunidos. De esta forma vemos una serie de situaciones diferentes que están en este mundo. La verdad es que es difícil determinar que son cada una de ellas. De primera instancia vemos una especie de raíces gigantes, que no sé, probablemente están drenando la energía de la tierra. Por otro lado también vemos una especie de hongos, que si me lo preguntas a mí podría ser el Cordyceps de The Last of Us, serie que les recomiendo si es que aún no la han visto. Después podemos ver algunos cuerpos colgantes que están siendo devorados por unas aves, no sé si directamente ellos son la amenaza o habrá otra cosa detrás de todo. Y por último también podemos ver a Aliens. La verdad es que básicamente cualquier cosa o amenaza que se les ocurra va a estar en ese lugar. Pero bueno, a lo largo de este capítulo iremos repasando todas las que yo pude encontrar, ya que si directamente este capítulo tiene referencias para aventar para arriba. Pero bueno, continuando con el mismo se nos dice que no importa donde mires, no hay más que caos. Mientras que una vez más se nos da un vistazo a este mundo, el cual claramente se ve como una especie de combinación de todos los mundos, ya que podemos ver estructuras y formas diferentes a cada lugar que miramos. Desde plantas gigantes, volcanes, la verdad es que esto directamente no tiene sentido. Pero bueno, ahora sí regresando con nuestros protagonistas, estos dicen lo mismo que nosotros, que básicamente el mundo en el que están ahora mismo es una especie de mezcla de todos los mundos, debido a que hay muchísimas cosas que ninguno de ellos había visto y no existían en sus mundos, por lo que sin lugar a dudas se encuentran en un lugar completamente desconocido. De esta manera se observa que se ha formado un grupo liderado por Saibi, cuyo objetivo es tratar de encontrar a humanos supervivientes para llevarlos a la fortaleza. De esta manera realizar la teletransportación y lograr salvarlos. De esta manera observamos como el grupo está bastante motivado, diciendo que no tiene la menor idea de lo que les espera, por lo que deben estar preparados para cualquier cosa. De esta forma ahora regresamos en el tiempo para mostrarnos lo que ocurrió hace algunos minutos, ya que como recordaremos lo que vimos en el capítulo 2 al final, es como Saibi y Hallows se percataron de que en la fortaleza había una gran cantidad de humanidades diferentes, los cuales al parecer habían pasado por situaciones similares a ellos y estaban siendo amenazados por diferentes criaturas, por lo que simplemente se preguntaban cuáles habrían sido los efectos totales de la magia de invocación. De esta manera claramente Saibi llega a la conclusión de que todas estas humanidades se encuentran en peligro, y que de una u otra forma cada una de ellas está en peligro de extinción, por lo que al igual que ellos decidieron ir en busca de ayuda, aunque lamentablemente pareciera ser que las cosas se complicaron mucho más para todos. De esta manera ahora si vemos como Kyla y Saibi se han organizado para ir a buscar sobrevivientes, mientras que planean dejar a Hallow ahí para que ayude en todo lo posible, debido a que él todavía tiene bastantes heridas además de que perdió un brazo. A pesar de esta situación observamos como Hallow sigue determinado en querer ir a ayudar a los demás, a lo que Saibi trata de detenerlo, diciéndole que hay otras formas de ayudar además de salir al combate y arriesgarse, ya que tal y como están ahora la humanidad necesita diferentes tipos de ayuda. De esta manera Hallow sigue decidido en ir a ayudar a las personas, diciendo que él es un héroe y entrenó muchos años para ello, por lo que no va a poder ayudar a nadie quedándose simplemente ahí. Y a pesar de las peticiones de todos observamos que Hallow está muy determinado en tratar de ayudar a los demás, a lo que finalmente Kyla acepta, ya que menciona que debido a que van a un lugar completamente desconocido, la fuerza de Hallow podría ser bastante útil en cualquier situación, por lo que aceptan que éste los acompañe a pesar de sus heridas. De esta manera ahora sí regresamos al principio en donde este grupo estaba determinado a viajar por este mundo, para tratar de salvar a la mayor cantidad de personas posibles. De esta manera observamos como se encuentran con la primera amenaza, los cuales son una especie de topos gigantes, debido a que se mueven debajo de la tierra y comienzan a seguirlos. Afortunadamente para ellos, al parecer llegan a otro territorio donde se encuentran con el mismísimo Godzilla. Así es, como dije, este multiverso es una completa locura. No sé si este personaje de Godzilla llegue a aparecer posteriormente, pero es una enorme posibilidad. Y bueno, claramente los topos se ven intimidados ante tan inmensa criatura. Debido a esto observamos como todos se intimidan, pero mientras todos están asustados observamos que Hallow logró ver a unas personas a la lejanía, por lo que acuden directamente a ayudar, debido a que éste es su objetivo. En primera instancia observan a una criatura gigante que se preguntan si es humano, aunque todos determinan que no, en efecto es demasiado grande. Pero eso sí, cuando se acercan un poco más pueden ver el terrible escenario, ya que al parecer este gigante se está comiendo a unas personas, mostrándonos una escena completamente brutal. Y debo decirles que a mí me recordó mucho a los titanes de Shingeki no Kyojin. Así es, cualquier referencia que se les ocurra la van a encontrar en Versus. De esta manera finalmente observamos que la bestia gigante los observa, diciendo que se va a dar un festín. Y a pesar de que los soldados comienzan a disparar, observamos que las armas son completamente inútiles contra esta bestia, ya que como todos sabemos lo que tienen que hacer es darle la nuca. Pero bueno, lo que decía Hallow en un principio no era mentira, ya que al parecer sí hay unas personas bastante aterrorizadas en ese lugar, por lo que se deciden a intentar salvarlos. De esta forma observamos el primer ataque del gigante, donde Hallow demuestra su enorme potencial, ya que es capaz de detener el ataque del gigante, diciendo que él se va a encargar de ese monstruo, mientras ellos tienen que ir a rescatar a las personas. A lo que observamos como rápidamente Saivi activa un hechizo de magia de niebla, para obstruir la visión del gigante. De esta forma Saivi le recrimina a Hallow, ya que dice que debe dejar de intentar sacrificarse, debido a que debe buscar su sobrevivencia y la de los demás. Además, si se sigue intentando sacrificar a cada momento, él mismo va a matarlo. La verdad es que sí, nuestro prota quiere morir como todo un héroe, aunque claramente su manga apenas va comenzando, por lo que no puede morir todavía. Independientemente, algo que me llama la atención de nuestro prota, es que a pesar de no ser el más poderoso de todos, este sigue luchando y esforzándose en todo lo que puede. Honestamente, Hallow me empieza a recordar al ciclista sin licencia, un héroe con muchísima voluntad, pero que lamentablemente no tiene el poder suficiente, como para derrotar a sus adversarios. Independientemente de todo, este va a seguir luchando hasta el final. Pero bueno, ahora sí, continuamos con la historia, ya que el gigante no se va a quedar tranquilo, y el hechizo de niebla solo funciona por un momento, ya que ahora sí vemos cómo logran salvar a estas personas, mientras comienzan a escapar del gigante, sin saber directamente hacia dónde dirigirse. De esta manera, mientras tratan de regresar por el camino en el que vinieron, observan que todo ha cambiado, ya que al parecer, unas extrañas raíces han modificado el territorio, por lo que actualmente hay un enorme hueco por donde vinieron. De esta forma, observamos que Kyla lanza una cuerda para que así puedan deslizarse, comenzando a burlarse del gigante, ya que al parecer, este no puede cruzar. O al menos, eso parecía en un principio, ya que posteriormente, observamos cómo este salta sin ningún problema, apareciendo justo detrás de nuestros héroes, para decirles que finalmente, el tiempo se ha terminado. De esta manera, cuando todo parecía perdido para nuestros protas, observamos cómo aparecen esos topos gigantes, a atacar a este mismo gigante, ya que al parecer, estas son criaturas territoriales, por lo que tan pronto entras en su terreno, estas comienzan a atacar a lo que se encuentren. En este caso, por obvias razones, decidieron atacar a la amenaza más grande, comenzando una batalla completamente brutal. Aunque sí observamos que el gigante toma la delantera, pero recibiendo una enorme cantidad de daños. Además de que los topos atacan en manada, por lo que salen uno tras otro. De esta manera, viendo una batalla encarnizada, entre el titán gigante y los topos. La verdad es que sin duda alguna, esta pelea es impresionante. Algo que me llama la atención, es que observamos cómo Halloween, no deja de mirar a las criaturas. Como si algo se le estuviera ocurriendo, a cada momento que explora más este mundo. De esta forma, observamos cómo después de librarse de todo esto, dicen que tienen que volver a la fortaleza. Pero en ese momento, el niño que habían salvado, logra detectar que hay más personas siendo atacadas. A lo que todos comienzan a pensar, de que es demasiado para ellos. Pero Halo sin pensarlo ni un segundo, sale a ayudar a las personas una vez más. Por obvias razones, Saibi sale tras él para tratar de ayudarlo. En este momento, vemos la aparición de las plantas carnívoras. Así es, ya les dije, cualquier criatura o amenaza que se les ocurra, va a estar en este manga. De esta manera, se comienzan a presentar, una enorme cantidad de amenazas. Ya lo dije, las plantas carnívoras asesinas. Posteriormente, también se nos revela que existe un virus zombie. Y la verdad es que, como había mencionado, también se ve que son afectadas por hongos, por lo que a mi parecer, está bastante basado en The Last of Us. Por último, también se ve que tienen un pequeño encuentro con los aliens. Por lo que sí, estas son las primeras amenazas que podemos detectar en este multiverso. Pero bueno, después de un largo recorrido, observamos cómo Halo y los demás, si han logrado salvar ya a muchísimas personas, las cuales son teletransportadas de regreso a la fortaleza de la humanidad. De esta manera, a pesar de que el viaje ha sido extremadamente cansado para Saibi, observamos cómo sus compañeros aparecen rápidamente para pedirle ayuda, ya que al parecer, hay una situación tremendamente complicada. Y es que el rey de este mundo, o bueno, al menos el mundo original mágico, ha sido afectado por alguna extraña enfermedad. Lamentablemente, por el momento, no saben de qué tierra viene esta enfermedad, ya que directamente no es del mundo mágico, debido a que ellos con magia no pueden curarla. Por lo que en este momento, no saben qué es lo que los está afectando directamente, y cómo esta enfermedad podría afectar al resto de las personas. De esta forma, observamos cómo todos comienzan a perder el control, ya que se encuentran ante una completa locura de amenazas. Sería prácticamente un milagro que logren sobrevivir, recordando todas y cada una de las criaturas que han enfrentado hasta el momento, y aquellas que todavía ni siquiera conocen. Por lo que sí, prácticamente todas las humanidades que han llegado, tenían amenazas igual o más poderosas que las del rey demonio de ellos. Por lo que sin duda alguna, por ahora no tienen ninguna oportunidad de enfrentarlos. Esto debido a que los humanos hasta el momento, no han sido capaces de enfrentar tan siquiera a una. De esta manera, ahora sí pasamos a una de las ideas que yo había dicho desde el capítulo anterior, ya que Saibi finalmente dice que tienen que tener una idea mucho más clara de lo que le ha ocurrido al mundo, y de todas las humanidades que hay en el mismo. Para a la vez también conocer todas estas amenazas. Por lo que tratan de reunir a prácticamente todos los integrantes de las humanidades, o al menos a los líderes, para que tengan una reunión de inteligencia. De esta manera, finalmente podremos conocer todas las humanidades y las amenazas a las cuales se están enfrentando. Mostrándonos una vez más, una viñeta repleta de personajes nuevos. Como ya lo habíamos visto anteriormente, se ven ahí a los cuatro fantásticos, algunos humanos que parecen bastante fuertes, pero supongo que su amenaza también debe ser muchísimo más fuerte. También vemos a un humano con un traje especial, por lo que creo que él podría estar enfrentando al virus zombie, o algún otro virus extraño. Y bueno, hay otra serie de personajes que todavía no podemos determinar su naturaleza. Aún así, para el próximo capítulo, pareciera ser que ya nos van a dejar mucho más en claro, en qué situación está la humanidad en este momento. Aunque algo que me ha llamado la atención respecto a Hallou, es que éste se ha dado cuenta que al menos los humanos no tienen oportunidad para enfrentar a los depredadores, pero al parecer entre depredadores se pueden enfrentar. Creo que esa es una de las más grandes posibilidades, hacer que los depredadores se enfrenten entre sí. Mientras que ellos se ponen en contra, la humanidad se va a reunir para pelear en conjunto. Supongo que tal vez una serie de humanidades combinadas con todas sus habilidades, podrían enfrentar y derrotar al menos a un depredador. Y eso básicamente podría marcar el primer plan de la humanidad. Obviamente sabemos que el mundo en el que se encuentran y las amenazas a las que tienen que enfrentar son una completa locura y monstruosidad, por lo que todo parece muy complicado. Pero aún así me encanta que finalmente los humanos comiencen a organizarse. Ya que sí, este manga empezó con todo, pero todavía es una locura que no nos ha dejado en claro sus límites. Y aún no sabemos cuántas humanidades se encuentran combinadas. Creo que ese será un aspecto súper importante a determinar. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías para el futuro, en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Nameless, Alan Pérez, Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamer, Changuerote, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!